¿Qué es Ramón Díaz? Ramón Díaz manifestó que Paraguay cuando empezó, cuando tomó la selección de Paraguay dijo que le iba a cambiar la mentalidad, que iba a ser un equipo agresivo, después del empate que se hizo con Costa Rica que Paraguay tenía agresividad, que tiene un gran equipo, después que se pierde con México declara con su hijo que Paraguay va a jugar otra vez un sistema muy defensivo y que nunca practicaba. Le quiero decir a Ramón Díaz que él está en Paraguay y que Paraguay tiene su historia sin Ramón Díaz, él tiene que venir acá a trabajar, no tiene que ser oficinista, ¿ok? Tienen que trabajar acá y la manera de hacerlo es fundamentalmente dos días a la semana con los chicos, formar la ilusión, en este caso la Copa América que falta poco y después obviamente ilusionar a la gente si se puede clasificar, pero si no trabaja, no le conoce a los jugadores, yo creo que la clasificación de Paraguay es muy difícil. ¿Ves un panorama negro de Paraguay en la próxima Copa América de Chile? No le veo nada positivo porque no se trabaja.